Frozen, no sé por qué, pero da mucho de que hablar en estos días, a pesar de que hace 3 años se estrenó por primera vez. Pero no son cosas buenas, más bien extrañas, y hablaremos de una de ellas en este día. Una suscriptora llamada Wilmary Quintero, me envió una foto bastante conmovedora. Y es que en la película de Frozen, exactamente en los ojos de Anna, aparece lo que parece ser un reflejo de Bill Cipher, antagonista principal de Gravity Falls, en el ojo de Anna. Sé que la imagen que envió, no se ve muy bien, así que aquí te traigo una mejor, para que sepas lo que se refiere ella con la imagen protagonista. Y se ve muy claro, en el ojo de Anna, en una escena se ve una imagen de Bill Cipher. Algunas cosas o pistas de que puede ser esto real, es que Gravity Falls salió primero que Frozen, ya que se llevan un año de diferencia. Además, ambas creaciones fueron hechas por Disney Company, y quizás puede ser un guiño a la serie. Pero yo investigando, te puedo decir, que esto es completamente falso. Para comenzar, ¿qué puede hacer Bill aquí en Frozen? Creo que nada, y si fuera él, ¿no creen que no estuviera en un formato 3D, como la animación de Frozen? Pues mira, acá hay un GIF de esto, míralo muy bien. Que te tengo este de lejos, y este que estás viendo ahora, de muy cerca, para que no se te vaya de tu mente la imagen de Bill Cipher. Ahora, mira la escena original. Ves que esto es un fan mail, por parte de alguien. Además, navegando por internet, en búsqueda de información, me encontré con la imagen de Bill Cipher del ojo. Míralo. Ahora compáralo con el del ojo de Anna. ¿Verdad que son idénticos? A más de alguno pudo haber engañado. Pero ahora ya lo desmentimos, y saben la verdad. Es un buen intento, y tiene una edición genial. Pero si investigamos, obtenemos la verdad. Regala un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima.